¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! Besos y abrazos para ti y tía Hortensia. Octavio. No sé cómo no te diste cuenta de que el té ya se había terminado. ¿La maté? No tenías por qué haber roto a mi angelito. ¡Se está moviendo! ¡No, el cactus! ¡Las plantas con puntas dentro de una casa la desvenzullan! Florería Magnolia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Recibí un cactus de su florería y me parece que se está moviendo. ¿Perdón? ¿Se está moviendo de un lado para el otro? No se preocupe, llevamos para allá. Llegamos en menos de cinco minutos. Tenemos otro C1 en código rojo. ¡Pero señorita! Llévatelo a la calle. ¿Qué? ¿Llévalo tú? Venimos por el cactus. Unidad 1, reporte sea central. El C1 ya está modificado. Florería Magnolia, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Mi enredadera está atacando a los niños en el jardín. ¡Lluís gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video